Les decía, lo que nosotros vemos en análisis asintótico es cómo crece la función, ¿verdad? Estamos viendo el tiempo de ejecución de algoritmos y si ese tiempo depende de alguna forma del tamaño de la entrada, si yo hago atender el tamaño de la entrada infinito, el tiempo es infinito. No hay forma de que esto converja a un valor finito. Siempre diverge. Pero la pregunta que nosotros nos hacemos ante este tipo de análisis no es si van a llegar a infinito o no. Sabemos que todos llegan a infinito, todos llegan a infinito si les atrae infinito. La pregunta es quiénes llegan primero, por decirlo de alguna manera. Es decir, cómo crecen las funciones. Entonces, el análisis asintótico tiene relación con el crecimiento de las funciones. Así, por ejemplo, si yo grafico una función, por ejemplo, que dependa de n, etc. Yo tengo una relación lineal. Eso es algo así. No me quedó muy bonito lo último. Una relación lineal. Y podría eventualmente tener una relación cuadrática. Tratando de que cuando llegue aquí... Esforzándome a decir, por ejemplo, que el 2... Ahí, más o menos, con buena voluntad, es el cuadrado. No, no me quedó muy buena la palabra, pero esto es f de n, n, y esto es un f de n, aproximadamente n al cuadrado. ¿Sí? Y podríamos tener funciones de n, que pueden ser, por ejemplo, que puedan tener términos cuadráticos, para que tengan tener, por ejemplo, no sé, supongamos una f de n, n al cuadrado menos 2n, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esto incluso es negativo para valores menores que... Es cero para dos, ¿cierto? Y de ahí empieza a crecer. No sé. Esta cosa sería algo así. Cuando vale 2, 4 menos 4 es cero. Perfecto. No me quedó muy bonito esto. Algo así, por el estilo. Es decir, nosotros vemos, por ejemplo, que hay valores de n, aquí. Vamos a poner un azul, aquí. Aquí tenemos un n cero, que incluso esta función... Ah, espérate, tengo esto. Para valores menores de n cero, la función lineal es más... Toma más tiempo, por decirlo así, ¿no? Es decir, tiene valores más grandes que la función cuadrática, ¿cierto? Y otros como este, que n cuadrado, que es la curva en rojo, es mayor. Vemos que, sin embargo, sabemos que a medida que n crece... Aquí, a este lo voy a cambiar de nombre. Lo voy a llamar g. ¿Sí? G de n, si n crece... Esto lo voy a llamar h de n. Vamos a tener que... F de n es menor que g de n. Y vamos a tener para todo n mayor o igual a cierto n cero que acabo de graficar. ¿Cierto? Se cumple esa función. Siempre, la curva verde va a estar por sobre la curva negra. Y es más, esa diferencia que hay, esa distancia con la que crece, a medida que va creciendo con él. No es una distancia constante. Entonces, en análisis asintótico, nosotros tenemos que comparar funciones y cómo estas van creciendo, el crecimiento de las funciones. Entonces, para hacer esto, utilizamos la siguiente técnica, podemos llamarla. Uno, ignoramos las constantes. Es decir, los términos constantes y que podrían depender del hardware. Dos, observamos el crecimiento. Del tiempo de ejecución en función de n. Cuando n tiende a infinito. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos eso? Bien, perfecto. Esas son ideas generales. Que es lo que estamos hablando. Y aquí vamos a introducir una idea un poquito más precisa. Se llama notación asintótica. ¿Puedes subir un poquito? Ahora mismo. ¿Aquí? Sí, 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 ahí está bien. Es que quería leer la segunda parte. Gracias. TDN aquí, lo dije, pero no lo puse. Tiempo de ejecución. En función. Del tamaño de la entrada. ¿Cierto? Bien. Notación asintótica. La primera. Notación asintótica es una notación descriptiva. es decir nos cuenta, nos narra qué es lo que está pasando pero no nos permite manipular no es una anotación manipulativa como puede ser por ejemplo cosas que se cancelan por ejemplo que nos permite hacer manipulaciones esto no la primera es la anotación theta que vamos a a estudiar anotación theta en realidad es la anotación theta mayúscula y esto qué hace yo siempre la escribo con la minúscula porque me canso de escribir la theta mayúscula esto en términos prácticos elimina los términos de menor orden y e ignora los factores constantes por ejemplo si tenemos el siguiente polinomio n cubo 3 n cubo más 9 n cuadrado menos 5 n más 6.046 6.046 esta función en notación theta vamos a decir que es theta de n cubo es decir los factores constantes se ignoran se consideran uno y los términos de menor orden es decir aquí el término cuadrático el término lineal y por supuesto el término constante todos se ignoran y lo único que queda es el el término de mayor orden que sería el n cubo entonces decir theta que esta función g entonces se dice se lee g de n es theta de n cubo no se dice es igual ¿vale? porque no no es igual y la primero que 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 uno podría decir con esta notación bueno si yo tengo otra función h de n entonces ¿vale? puede ser igual a 4 de n cubo menos 12 n cuadrado más 16 n más 2048 esto en notación asintónica ¿cuánto es? a lo mejor alguien está hablando no el chat ¿no? lo mismo que la geo ¿no? o sea es lo mismo theta n es theta n cubo sí theta n cubo entonces h también es h dn es theta n cubo por lo tanto una primera observación que uno quiere decir cuando yo hago entonces utilizo esta notación teta dn cubo lo que estoy hablando estoy hablando de un conjunto de funciones no estoy hablando de una única función entonces ¿sí? sería como una manera como una función de membresía esta función pertenece a este conjunto o no pertenece a este conjunto por lo tanto si revisamos lo que hicimos de insertion sort el tiempo de ejecución de insertion sort teníamos que tdn era de la forma de una sumatoria de j igual 1 a n menos 1 de ¿qué cosa? de j ¿sí? y esto vimos que es theta n cuadrado ¿se acuerdan? dibujimos la fórmula y todo bien sin embargo cuando yo tengo un for digamos que básicamente ahí tenía un for y era fácil contar es relativamente fácil encontrar la solución a esto veamos otro tipo de algoritmo de ordenamiento otro que nos puede servir de 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 idea vamos a ver merge sort y lo vamos a hacer de la siguiente forma vamos a separar aquí a la derecha a la derecha de esta línea vamos a a expresar el el algoritmo y y es un procedimiento que se llama sobre un arreglo de una secuencia de número tamaño n expresada de esta forma lo que me pregunta lo que me pregunta es si n es igual a 1 terminamos si no es así entonces ordena recursivamente ¿qué cosa? un arreglo que va a ser de de este tamaño y el otro superior ¿alguna duda con esta anotación? con la anotación esta yo supongo que es como que divide el arreglo a la mitad como para que sea más rápido ¿no? si lo divide a la mitad pero tú te fijas que tengo esta anotación de acá este es un paréntesis tengo esta anotación este de aquí esto se llama ceiling es decir se aproxima al entero superior y la otra es esta o sea los dos son las mismas pero esta otra anotación se llama flooring que aproxima al entero inferior ¿sí? ah, bien eso quería claro esto divide en dos y esto voy a moverlo de aquí ya entonces ordena recursivamente la primera mitad se separa en dos y la y la y luego la mitad superior y después mezcla las dos listas ordenadas como el paso como el paso dos separa en dos listas y las ordena recursivamente cuando termina ese paso cada una de estas listas está ordenada y esta que hace aquí combina las soluciones ¿sí? entonces si nosotros vemos aquí una rutina el merge es súper importante ¿cómo hago yo? juntarlos para eso podemos verlo con un ejemplo veinte doce tengo estas dos listas y las tengo que combinar en una sola entonces las tengo que combinar en una sola tengo el primer elemento de cada lista y los comparo igual selecciono porque quiero crear que el resultado la lista resultante esté ordenada por lo tanto escojo el uno luego comparo el dos con el nueve y escojo el menor que sería el dos luego comparo el siete con el nueve y escojo el menor sería el siete luego comparo el nueve con el trece y escojo el menor que sería el nueve luego comparo el trece con el once y el menor es el once luego comparo el trece con el doce el menor del doce y luego ya no tengo nada más que comparar así que queda igual trece veinte pregunta tiempo de ejecución de esto ¿cuánto es el tiempo de ejecución de hacer este marcha? ¿entienden la pregunta? no la pregunta es ¿cuántas ¿cuántas acciones tengo que hacer para crear esta lista de tamaño N? en función de la cantidad de entradas me pregunta Valentina exactamente en función de la cantidad de entradas si la cantidad de entradas es N Valentina Nicolás ¿cuántas acciones tengo que hacer? entendiendo que una comparación es una acción ¿vale? no 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 lo ven N-1 me dice Valentina exactamente N-1 porque la última la última la última es sí o sí pero en notación asintótica Valentina no digo N-1 sino que digo N es Theta N ¿cierto? porque el término constante no influye en notación asintótica ¿sí? el tiempo de ejecución es Theta N y esto también se le llama tiempo lineal ¿sí? ahora veamos nuestro algoritmo MerchSort y lo vamos a ver bajo el siguiente prisma aquí vamos a notar el tiempo de ejecución que toma cada una de las acciones que estamos ejecutando con con el algoritmo ¿sí? la primera pregunta si N es igual 1 eso toma un tiempo que nosotros le vamos a llamar aquí Theta 1 que es una forma de decir tiempo constante ¿sí? porque preguntar N vale 1 ¿sí o no? es una única acción y eso toma un tiempo constante que no depende del tamaño de N ¿cierto? listo muy simple Theta 1 la 2 el tiempo de ordenar recursivamente si MerchSort toma T de N aquí toma T de N perdón T de N medios más por este algoritmo de acá perdón por este ordenamiento recursivo de acá de de esta mitad y T de N medios por esta otra mitad por la siguiente ¿cierto? por lo tanto es T de N medios dos veces y MerchSort como muy bien Valentina se se percató toma un tiempo de ejecución Theta N entonces todo esto que está aquí todo esto que está acá corresponde al tiempo de ejecución de MerchSort y escribamos un poquito más ordenado entonces es un tiempo constante si N es igual a 1 ¿cierto? y toma 2T de N medios más Theta N si N es mayor que 1 este es el tiempo de ejecución entonces en términos en términos del tamaño de la entrada para el algoritmo MerchSort entonces aquí tenemos aquí tenemos varias cosas tenemos una expresión TdN que es el tiempo de ejecución en función del tamaño de la ventana que depende de sí mismo lo cual es natural porque es una función que se llama a sí mismo dos veces con la mitad del arreglo cada vez pero además tenemos este otro término que le estamos sumando un tiempo que es lineal al tamaño de la entrada Theta N y lo tenemos aquí representado en notación asintótica lo cual puede ser una complicación pero nosotros nos vamos a desembarazar de esa complicación con una manera bien simple vamos a decir que esto esto de acá corresponde a decir que tenemos una constante mayor que cero por N con C mayor que cero esta función c por N en notación asintótica este da de N cierto por lo tanto puedo hacer yo esta simplificación y aquí viene lo interesante me están siguiendo el razonamiento quiero pararme aquí porque yo voy embalado y puede que voy muy rápido y ustedes no me estén siguiendo quiero saber si me están comprendiendo entendieron de dónde sale cada uno de los tiempos de ejecución del Merge Sort si me dice a Nicolás le dice que le cuesta entender un poco lo de Teta me parece bien al principio no es natural porque estamos hablando de una descripción de las funciones cierto cuando digo Teta de N en realidad estoy hablando de muchísimas infinitas funciones así que particularmente estoy escogiendo una veamos entonces si me han entendido esto esta relación recursiva de dónde salen los tiempos porque estoy operando la mitad del arreglo de forma recursiva y ahí aparece T de N medios la mitad y la otra mitad aquí aparece este otro T de N medios por lo tanto dos veces T de N medios aquí dijimos Valentina dijo esto se demora N menos uno en notación asintótica es Teta de N y ahí por lo tanto aparece este tiempo que T de N es dos veces T de N medios más T de N dijimos Teta de N no me permite manipular así que lo voy a reemplazar por una constante por N para lo que viene ahora lo que viene ahora es cómo resolvemos el tiempo este ¿no? sí Valentina me hace una afirmación me imagino que para que la confirme que dice el Teta es la parte de unir ambas filas exactamente ese es el Merch y el T de N medios es por la recursividad así es el dos T de N medios ¿vale? entonces para resolver esto vamos a utilizar una técnica que vamos a utilizar el resto del curso y es que se llama árbol recursivo tenemos nuestra expresión en esta expresión con llave nosotros vamos a ignorar esta del tiempo constante el tiempo constante está resuelto si N igual 1 la solución trivial esto se demora una cantidad finita de tiempo nada más ¿cierto? lo que es interesante es esta cuando N no es 1 cuando es mayor que 1 por lo tanto esta es la que tenemos que resolver y esto es lo que vamos a decir entonces T de N es dos veces T de N medios más C veces N ya nos hemos desesperizado desembarazado perdón no desesperizado nos hemos desentendido de la notación asintótica y esto es más fácil de analizar y el árbol recursivo se construye de la siguiente manera el término constante C por N lo vamos a representar así como un árbol esta hoja de acá lo podemos interpretar como un más cada uno de los enlaces es esto es decir aquí lo que estamos haciendo es representar la estamos representando esta ecuación pero de una forma gráfica entonces podemos decir ya perfecto esto también es lo mismo C por N cuando yo desciendo tengo mi arreglo grande cierto de tamaño N este arreglo grande ahora lo parto en mitad y lo empiezo a trabajar cuando lo parto en mitad se aplica la misma ecuación del tiempo de ejecución por lo tanto aquí es C por N medios cierto estoy estoy resolviendo este lado esta hoja C por N medios cierto que es el término constante y voy a tener dos hojas más dos ramas más que va a decir T de N cuartos ahora más T de N cuartos cierto por lo tanto todo lo que está aquí corresponde al desarrollo de esa hoja en amarillo que está que está resaltada con amarillo la otra que la vamos a poner con otro color más bien algo así como naranja que es lo mismo casi esto va a ser C de N medios a esta altura y viene dos ramas T de N cuartos y acá T de N cuartos esto me quedó feito lo voy a mover perfecto tengo más cancha para jugar y esto es lo que está aquí en naranja al otro lado si fijan ustedes lo que está en naranja corresponde a la suma que si yo hubiera reemplazado en la ecuación original esta si reemplazo N por N medios me queda esto de acá ¿están de acuerdo? ah perfecto Nicolás me pide que lo repita lo único que estoy diciendo bueno lo estoy repitiendo ahora mismo Nicolás que en amarillo está esto como que se va desenrollando de esta forma que está acá si tú miras T de N medios y yo quiero saber es lo mismo que yo meta en esta ecuación la ecuación original y reemplace donde aparece N le ponga un N medios entonces me queda dos veces T de N cuartos más C de N medios entonces tengo C de N medios más dos veces T de N cuartos ¿cierto? eso lo está en amarillo en naranjo es lo mismo meto donde dice N meto N medios y me queda C de N medios este término constante aquí o sea perdón término lineal más T de N cuartos y T de N cuartos ¿sí? de esta forma gráfica y no se olviden que cada una de estas ramas corresponde un más ¿sí? aquí de forma gráfica estoy eh desarrollando la recursividad casi casi en términos explícitos ¿sí? lo 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 visualizan gracias gracias Vicente me dice que sí muy bien si nosotros seguimos este análisis yo voy dividiendo por dos N ¿cierto? lo voy dividiendo por dos por dos por dos y va a llegar un momento en que esto valga uno y no pueda seguir dividiendo ¿cierto? entonces esto va a llegar voy a tener C por N a ver cómo lo hago C por N luego aquí es acá tengo C N medios luego C N cuartos por acá lo mismo C N medios C N cuartos luego Dio por dos C N octavos C N octavos C N octavos C N octavos y acá también y así hasta que va a llegar un momento que no puedo seguir dividiendo por dos en ese momento N se hace uno por lo tanto el tiempo de ejecución esto llega a ser Z1 y así Pregunta Pregunta aquí las hojas de terro que son todas de tiempo constante de Daun ¿Cuántas son? N me pregunta Nicolás así no muy seguro pues lo único que le faltó a tu respuesta Nicolás es confianza porque estás absolutamente lo correcto estos son N ¿sí? bien ¿y cómo sacamos entonces de esta construcción el tiempo? si yo me fijo cada uno de los nodos de este árbol es una representación del tiempo de ejecución ¿sí? por cómo lo hemos construido lo que tenemos que hacer es sumar sumar por niveles primero y luego todos los niveles estos es N veces tiempo constante por lo tanto también va a hacerse N ¿cierto? y los sumamos luego la vertical y ahí tenemos el tiempo reducido entonces perfecto entonces si yo lo sumo ¿qué es lo que tengo aquí? si yo lo sumo es siempre el mismo término ¿no? C por N pero ¿cuántas veces? aquí es A por C por N ¿sí? la pregunta es ¿cuánto vale A? ¿cuánto vale A? ¿alguna idea? ¿de qué vende el valor de A ¿de qué vende ese valor de A? bien lo que estamos haciendo es que si ustedes se fijan aquí partimos con N ¿cierto? de la cantidad de niveles ¿sí? como dice Valentina exactamente depende de la cantidad de niveles la pregunta es ¿cuántos niveles tenemos? ¿cierto? porque partimos con N y luego aquí dividimos por dos N medios después N cuartos en octavos etc ¿no? entonces lo que tenemos es que tenemos N dividido por dos a la X ¿cierto? dividido por dos por cuatro por ocho por dieciséis etc y esto tiene que ser llegar a uno cuando llegamos a este punto de acá ¿sí? entonces lo que yo estoy preguntando es ¿cuánto X? ¿cuántas veces dividimos por dos? ¿sí? entonces si nosotros despejamos esta ecuación ¿está bien? ¿el logaritmo en base dos de N? ¿están de acuerdo conmigo? ¿entendieron esto? Valentina me pregunta ¿por qué tiene que dar uno? si tú te fijas aquí nosotros vamos dividiendo hasta que llegamos al punto la hoja la última vez es cuando N ya no la puedo seguir dividiendo porque es 1 ¿cierto? entonces cuando no la puedo seguir dividiendo esto no siempre no siempre da 1 va a dar números distintos por eso pongo ahí como un aproximado entonces esto implica después de este razonamiento podemos decir que T de N es logaritmo en base dos perdón N veces C por N logaritmo en base dos de N ¿sí? luego en notación asintótica es teta N log N y no no me olvidé poner la base en logaritmo estoy poniendo cualquier logaritmo cuando yo tomo notación asintótica los factores se ignoran los factores que no sean 1 ¿cómo era la definición? perdón voy a volver a la definición ignora los factores constantes entonces factor es algo que multiplica ¿cierto? entonces C lo ignoro ¿sí? por eso no aparece en la notación asintótica además ignoro la base del logaritmo porque un logaritmo yo puedo pasar de una base a otra multiplicando por una constante por el teorema cambio base de los logaritmos ¿cierto? por lo tanto puede ser en base 2 puede ser en base 10 base 3 en logaritmo natural da igual la diferencia entre ellos es una constante por lo tanto tdn ahora el tiempo de ejecución es n log n wow ¿lo entendieron? ¿de dónde sale? ¿verdad? el logaritmo entonces si fijan estoy dividiendo muchas veces ahí aparece un logaritmo cuando yo divido cuando yo multiplico muchas veces me aparece el exponencial el exponente entonces son funciones inversas una de la otra si estoy dividiendo muchas veces tiene que aparecer un logaritmo ¿vale? entonces aparece el logaritmo es n veces multiplicado por el logaritmo de n pregunta y esta es una pregunta interesante ya hemos hecho la técnica hemos aprendido en el fondo cómo atacar un algoritmo que tiene recursividad y cómo calcular su tiempo de ejecución miren lo importante que es esto ¿sí? es súper importante porque cuando tenemos repetición es ponerse a contar y multiplicar cuando tenemos repetición un for por ejemplo un loop un while un bucle eso lo podemos hacer pero cuando la función se llama a sí misma la cosa no es tan clara y aquí lo hemos hecho un poquito más claro entonces la pregunta ahora que es fundamental que por la cual ustedes han venido a sentarse a este curso y por la cual yo quiero que ustedes se la lleven la pregunta fundamental es ¿qué algoritmo es mejor? Merge Sort o Inception Sort para recordarles Inception Sort es Inception Sort tiene un tiempo de ejecución teta de n cuadrado ahora que ustedes me digan si ustedes tienen que escoger un algoritmo de ordenamiento ¿cuál escogen? Recursivo me dice Valentina es decir Merge Sort N log N ¿quién más está de acuerdo con Valentina? Merge dice Nicolás también ¿quién más? pueden decir en el chat si no pueden hablar no sé me dice Vicente depende Merge me dice Tomás ¿quién más? piénsalo un poquito Vicente porque hay una respuesta no hay un depende aquí aquí hay una respuesta categórica Jesús me dice Merge ¿bien? estupendo todas las opiniones son valias me falta alguien me falta Nilsson parece si me falta Nilsson y Rodrigo me faltaría parece Rodrigo Leila Ignacio también me falta Merge y Rodrigo y Nilsson no tenemos respuesta todavía bueno a ver los que están dudando me decían depende ¿por qué? mi pregunta va de vuelta Tomás ¿por qué? dice depende no me dice me equivoqué no importa aquí estamos para aprender así que la pregunta tiene que ver ¿qué función crece más rápido? N cuadrado o N log N supongamos que no es logaritmo en base 2 o bueno supongamos que el logaritmo en base 2 da lo mismo supongamos que N lo vamos a hacer en base 2 N vale 2 a la 10 ¿sí? dice el gráfico N cuadrado crece más rápido sí estamos de acuerdo esa sensibilidad tenemos que desarrollarla también porque nosotros estamos acostumbrados no estamos acostumbrados a analizar las cosas desde esta perspectiva sin embargo lo que yo quiero graficar es no solo que crece más rápido que crece muchísimo más rápido miren N igual a 2 a la 10 esto implica que esto le vamos a llamar el TM y esto le vamos a llamar el T de TDI T de inserción entonces para N igual a 10 T hagamos una tabla N T M y T I ¿sí? cortamos con 2 a la 10 que es 1024 ¿verdad? entonces esto va a ser proporcional a 2 a la 10 por por 10 ¿cierto? N log N ¿cierto? y T de inception que N cuadrado es 2 a la 20 a ver no tengo el número aquí pero lo puedo calcular ahora mismo son 1 millón 48 mil 576 y 10 por 1024 son 10 mil 240 y esto y esto un millón esto es 10 a la 6 y esto es 10 a la 4 por lo tanto si hacemos 2 a la 20 esto nos queda 20 por 2 a la 20 y este nos queda 2 a la 40 y 2 a la 40 es aproximadamente 10 a la 12 y 2 a la 20 dijimos que es 10 a la 6 si hacemos la relación aquí N1 N2 T M de N1 por 100 es T I de N1 TM de N2 de 2 a la 20 por un millón es T de I de N2 es decir si la distancia es 100 veces para un valor luego es un millón de veces no crece más rápido crece muchísimo más rápido es más si ustedes revisan el texto guía este tiempo de ejecución es el óptimo asintótico para algoritmos que están basados solo en comparaciones es decir N log N es lo mejor que yo puedo conseguir en algoritmos basados en comparación sin tener ninguna información de cómo es la entrada solo a través de comparaciones y hay tres que logran este desempeño y este Mercer es uno que vamos a aprender de memoria preguntas bien si no hay preguntas yo voy a detener la grabación no hay Gracias.